bueno mi gente torero la calle me lo piden ahí lo tienen este jueves arranca ya el suramericano sub-20 aquí tenemos el celebro de todo esto santiago de cali vuelve a ser epicentro del fútbol no solo suramericano sino mundial con el sub-20 donde van a estar los mejores jugadores de estos 10 países de brasil de argentina de colombia todos los invitamos a que estén pendientes alista en el estadio sino que se lo dan en familia por televisión otra 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 pequeñita y dicen de que el boleto es baratica no tienen los precios ahí bueno va a estar habilitado oriental occidental y sur y a los que pronto también quieran ir al estadio también del deportivo cari va a estar todo el grupo b en el pasado va a estar brasil argentina colombia perú y paraguay bueno ya sabes boletitas para mi gente no cuenta boletitas estamos re pegado mi gente a uno de los buenos